Atendemos las necesidades viales de nuestras parroquias. Este fin de semana, luego de coordinar actividades con el GAT Parroquial, nuestra maquinaria municipal estuvo presente en la parroquia El Tambo para desentar las vías del barrio Chapamarca. Sus moradores agradecen la predisposición de sus autoridades para atender sus requerimientos. Y es una buena obra que ustedes están haciendo todo esto, qué bonito, qué bueno. Este es cuando un alcalde, el señor Figueroa, el doctor, se preocupa del pueblo, y es muy importante. Solicitamos de una manera muy especial que igual nos ayude todas las calles más aledañas que estamos cerca, que nos apoyen. Muy bien, está muy bonito, qué lindo, vea. Esa es la manera muy especial de que las autoridades de Catamayo se preocupen por los pueblos aledaños que estamos, en verdad, muy abandonados. Y gracias por eso, vea, estamos viendo las calles muy limpios, muy bonitos, qué bueno. Muy importante, yo les agradezco mucho. En primer lugar, en este limpieza que están ustedes trabajando, está quedando muy bien en la vía de aquí, que nos parte de esta calle, doble calle que está acá de nosotros. Y en segundo lugar, dando gracias a la nueva alcalde que está ayudando y construyendo esta vía, quizás Dios quiere, con el adelanto de él se pueda enloquinar esta carretera, porque el tiempo de verano es mucho polvo, que si Dios quiere que le ayude a ustedes en el trabajo y al nuevo alcalde también que nos ayude. Domingos de trabajo mancomunado es lo que desarrollamos en las parroquias y barrios que lo necesitan, con una maquinaria habilitada que trabaja en las vías que unen a comunidades y generan desarrollo. Quien ama, construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo. ¡Gracias por ver el video!